Comunidad UIS y habitantes de Barbosa se unieron en un espacio creado para sensibilizar sobre el cuidado, protección y conservación de los recursos naturales, además del aprovechamiento de materiales reciclables. La actividad contó con la participación de líderes que promovieron la intervención de los jóvenes en asuntos ambientales y sus acciones para incidir en las decisiones que se toman en los territorios a favor del medio ambiente. Los escenarios de diálogo son supremamente importantes porque generan unos espacios de participación que muchas veces no encontramos en otros lugares, nos permiten conocer, informarnos, nos permiten hacer parte de las discusiones que hacen que nosotros podamos construir un mejor país para todos. Los niños también fueron protagonistas en esta jornada. Sarkoester Izquierdo y Sara Sofía Díaz, las ambientalistas más pequeñas de Colombia, compartieron algunas pautas para cuidar el medio ambiente con acciones cotidianas. Debemos cuidar el planeta porque ustedes, los adultos, ya lo disfrutaron y es el momento que nosotros, los niños, lo disfrutemos. Dejemos hablar a París y caminemos más, que es saludable. Utilicemos transportes como la bicicleta, la patineta o los transportes donde llevan a varias personas. El Festival Ambiental contó con la participación de 4.000 asistentes entre estudiantes de diferentes instituciones educativas, comunidad universitaria y público en general, Unidos para reflexionar sobre la protección y conservación del planeta a través de manifestaciones culturales como cuentería, teatro y cine, sumado a actividades de restauración ambiental. Estoy ayudando a mis compañeros a pintar aquí toda la escuela para que se vea mejor. Estamos cuidando el medio ambiente y cuidamos la escuela. A través de estos espacios, la sede WIS Barbosa hace una apuesta por la conservación de los recursos naturales y el fortalecimiento de la cultura ambiental en la región. ¡Gracias!